Firmó CDH de Chihuahua convenio de colaboración con el Colegio de Abogados y la Red de Discapacidad. CIDH urge al Estado argentino a liberar a dirigente indígena. Pide ONU a Europa fortalecer medidas de protección a refugiados. Acompáñenme a conocer los detalles de la información para este día en materia de derechos humanos. Comenzamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy a usted la bienvenida a este medio de comunicación DHWeb Noticias. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración con la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Chihuahua AC y la Red de Discapacidad y Desarrollo AC con el objetivo de establecer acciones de capacitación y difusión en materia de derechos de las personas con discapacidad, así como realizar acciones de cooperación, asesoría y apoyo en materia de prevención de la discriminación por la igualdad e inclusión social. Este acuerdo propone la impartición de conferencias por parte del presidente de la CDH y el área de capacitación sobre la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad y Trato Digno hacia este sector de la población. Además, contempla el acercamiento al Congreso del Estado de Chihuahua y diversas autoridades municipales y estatales para concientizar sobre la importancia de brindar seguridad social a este colectivo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió al Estado de Argentina para que dé pronta respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que calificó la detención preventiva de Milagro Sala como arbitraria, llamando a su liberación inmediata. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, en su opinión 31 diagonal 2016, publicada el 21 de octubre anterior, determinó que la detención preventiva de Milagro Sala desde el 16 de enero fue arbitraria y violatoria de los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Argentina es parte. Milagro Sala es una conocida líder de la sociedad civil en la provincia de Jujuy, quien fue detenida en el contexto de una protesta social. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Organización Comunicación e Información de la Mujer AC presentaron el libro Género, Medios, TICS y Periodismo a 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing, obra que recopila las memorias del Foro Internacional en la materia donde se aborda la importancia de visibilizar la inclusión de la población femenina en las nuevas tecnologías. La presidenta de la Comisión, Perla Gómez Gallardo, manifestó la urgencia de visibilizar la violencia contra las mujeres para que se exija respeto a su dignidad y derechos. Por su parte, la Coordinadora de Estrategias de Comunicación y Prensa de CIMAC, Sirenia Celestina Ortega, afirmó que las empresas periodísticas también tienen el compromiso de incorporar entre sus códigos éticos la perspectiva de género y de igualdad como una de sus principales fuentes de información. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica informó a través de un comunicado que respaldó el Proyecto País que busca la articulación multisectorial y la sostenibilidad de la prevención y atención del VIH-Sida con el fin de contener la epidemia y reducir la prevalencia de la enfermedad. Entre los objetivos destacan el asegurar acceso universal a prevención, tratamiento, atención y cuidado del VIH de las poblaciones meta, así como mejorar el entorno legal, social y político para el ejercicio pleno de los derechos humanos de estas personas y proveer al país con información estratégica en VIH necesaria sobre las poblaciones clave para la definición de acciones y toma de decisiones. La Agencia de la ONU para los Refugiados pidió a Europa más apoyo estratégico dirigido a los países de origen, asilo y tránsito de refugiados para revisar sus planes de contingencia ante arribos masivos y administrar de forma más eficiente el sistema de asilo. El documento también solicita mayor inversión de los países miembros en la integración de los refugiados en términos de vivienda, empleo y enseñanza de la lengua. El alto comisionado de ACNUR, Filippo Grandi, subrayó la importancia de que los miembros de la Unión muestren que Europa es capaz de comprometerse con los principios de protección a los refugiados. Por mi parte ha sido todo en esta emisión. Recuerde que conocer nuestros derechos humanos nos permite acercarnos entre semejantes. Mi nombre es Marcela Zamudio. Hasta la próxima. ¡Gracias!